¡Ah caray! ¿Qué es esa melodía? A ver, como que yo he escuchado esa melodía. Le voy a dar una tomadita de mi café para ver si se me puede abrir la mente. Porque esa melodía es muy bonita. ¿De quién es? A ver, tomadita de café. A ver, la voy a ejecutar otra vez. ¡Ay! ¿De quién será? ¿De quién será? ¡Ya sé! ¡Pues es de Mozart! El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes, grandes artistas, genios musicales que ha dado la humanidad. ¡Claro que sí! Es el pequeño genio Mozart. Mira niños, ustedes están muy chiquitos, tan pequeñitos, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo de todas las maravillas musicales que han existido. Este niño, Amadeus Mozart, era un niño prodigio. Nació en Austria, ¿verdad? Es austriaco. Y le dicen el niño prodigio porque desde pequeñito, desde pequeñito, ya había hecho sus primeras obras musicales. Qué interesante, ¿eh? Habemos unos que estamos grandotes y las primeras obras las hicimos ya muy grandotes. Así como yo, como el profe Johnny Mulgado. Recuerden que soy el profe Johnny Mulgado, soy músico, ¿verdad? Y bueno, pues estoy muy, muy, pero muy contento de estar dando mi clase como siempre lo hacemos cada semana. Pero el día de hoy estoy, pero más contento porque vamos a conocer a uno de los grandes. Hay muchos, pero el día de hoy nos tocó hablar de Amadeus Mozart, el genio. Su papá, también Mozart, era maestro. Él lo enseñó, él lo enseñó. Y el día de hoy yo quisiera que supieras que este niño prodigio escribió muchísimas obras. Una de las obras que escribió se llama El Ave Verum Corpus de Mozart. Es una melodía hermosa, pero también fue uno de los maestros que se dio el lujo de escribir una misa para difuntos. Se dice que este reykin en re mayor de Mozart, cada vez que lo escribía, él se ponía más malo, más malo. Cuando estaba en el canto de entrada, él lo escribía. Iba haciendo la obra, la obra, y sus fuerzas se iban terminando. El chiste es que cuando tus papás prendan su celular, o tú puedas ver esta clase en la pantalla donde no la veas, sepas que existió un niño que fue maravilloso, se llamaba Mozart. Por eso es muy importante estudiar. Y nosotros aquí en la clase de música cantamos, pero también conocemos partes tan importantes como es la apreciación musical. Entonces el día de hoy, bueno pues para todos ustedes, vamos a cantar y a conocer la música de nuestro amigo Amadeus Mozart. Después de este tutorial que ya les mandé, de esta explicación, les voy a dejar un cuento. Chequen bien este cuento, porque es un cuento muy bonito de la vida, de la primera parte, de la infancia, de Wolfs Amadeus Mozart. Vea, entonces los dejo listos, preparados, enciendan el celular y vean esta parte tan bonita y tan importante que es apreciar la música. La música más completa que es la música clásica. Adelante maestro, con el cuento de nuestro amiguito invitado, el gran maestro niño prodigio, Mozart. Mientras Nanel tomaba clases de música con su padre Leopoldo Mozart, el hijo pequeño Wolfs Amadeus observaba. Papá, 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 papá yo también quiero tomar clase, dijo Amadeus. Tú eres muy pequeño todavía, hijo. Cuando el señor Mozart y Nanel salieron de la sala, el niño se sentó al clavicordio y tocó dos notas. Después dos más. Y así, fue tocando de memoria toda la pieza que le había escuchado interpretar a su hermana. La música salía de sus dedos como por arte de magia. Su familia le oyó tocar y por supuesto vino a verlo. Wolfy, como le decían de cariño, estaba tocando correctamente sin que nadie le ayudara. Y no tenía siquiera cinco años de edad. Entonces, el señor Mozart comenzó a darle clases a su pequeño hijo. La rapidez con que el niño aprendía dejaba muy contento a su papá. Y cuando Wolfs Amadeus comenzó a componer su propia música, el señor Leopoldo quedó maravillado. Un tiempo después, decidió llevar a sus dos talentosos hijos a un concierto en la ciudad de Munich. Sería un largo viaje y el carruaje se sacudía mucho. Como debían prepararse para la presentación, Wolfy y Nanel practicaban en un teclado improvisado en un pedazo de madera. Wolfan y su hermanita tocaron para el príncipe Joseph. El concierto fue un gran éxito. Todos les aplaudieron y les dieron regalos y dulces. De pronto, una duquesa muy gordita se abalanzó sobre el niño. ¡Ay! ¡Pero qué bombón de niño! ¡No, no, no! ¡No faltaba más! ¡Yo me lo como! ¡Que me lo como! ¡A besos! Pero como la dama estaba muy sudorosa y no olía precisamente a rosas, el pequeño Mozart empezó a dar de gritos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un elefante me quiere comer! ¡Hijo, hijo! ¿Cómo le dices así a la duquesa? La corte reventaba de risa. ¿Verdad, Wolfy? Y a don Leopoldo se le subían y se le bajaban los colores de la vergüenza. Cuando volvieron a su casa en Salzburgo, Wolfan se quedó muy contento al ver de nuevo a su madre y a su perrito Bimperl. ¡Ah! Y les había extrañado mucho. Después de jugar un rato con él, Mozart escribió una pequeña danza para festejar su regreso. Era el año de 1762 y faltaban algunos días para que Mozart cumpliera seis años de edad. El día de su fiesta recibió un pequeño violín. ¡Eh! Estaba que no cabía de contento. Semanas después, cuando llegaron los amigos de su padre con sus instrumentos para un ensayo, Wolfy salió corriendo con su violín. Pero el señor Mozart dijo, ¡No, hijo! ¡No, no, no! Todavía no puedes hacer música con nosotros. Antes debes tomar muchas clases. ¿Eh? ¡Ay! ¡Papá! Yo quiero tocar con ustedes, exclamó el pequeño. Uno de los amigos de su papá, el doctor Kubashek, exclamó. ¡Vamos, Leo! Deja que Wolfy toque conmigo. ¿Eh? Está bien, está bien, dijo el señor Mozart. Pero acuérdate, Wolfy, de tocar muy piano. Es decir, quedito. ¡Sí, papá! Wolfy sonrió. Y al lado del doctor Kubashek, comenzó a tocar, a tocar con él siguiendo la partitura. Poco a poco, el doctor dejó de tocar. Y el pequeño Wolfy continuó tocando el violín solito, solito, sin el apoyo del maestro. ¡El señor Mozart estaba estupefacto! El siguiente viaje fue a Viena. Wolfy y Nanel estaban invitados a tocar en el Palacio Real para la emperatriz María Teresa y su hija, la bella princesita María Antonieta. Al llegar ahí, la infanta real con sus grandes ojos azules encantó a Wolfy. Podré saludar a la princesa, pensó el pequeño. A Mozart le tocó primero y terminaron con un gran dueto. La familia real no podía creer que aquella música maravillosa fuera interpretada por dos niños tan pequeños. De pronto, para ponerle a prueba, colocaron un paño negro sobre las teclas y Wolfy tocó perfectamente ante el asombro de todos. Inesperadamente, después del concierto, mientras el señor Mozart conversaba con la emperatriz, el pequeño Mozart saltó sobre la princesa María Antonieta y le dijo, Bueno, princesita hermosa, ya dime, ¿te vas a casar conmigo? ¿Sí o no? Los padres del niño intentaron regañar a Wolfy, pero afortunadamente a la princesita todo el episodio le pareció sumamente gracioso. Dos días después, los niños Mozart recibieron lindas ropas de regalo por parte de la emperatriz. ¡Ah! ¡Wolfy! exclamó Nanel. ¡Tu traje es digno de un príncipe! ¡Medias de seda blanca! ¡Ay, y qué chaleco más bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tú, Nanel! bromeó Wolfy. ¡Pareces regalo de Navidad con tantos moños! Los Mozart continuaron recorriendo Europa por varios años más. Recibieron condecoraciones y reconocimientos. Algunos criticaban a don Leopoldo, porque decían que exhibía a sus hijos como changuitos de circo. Pero bueno, el hecho es de que Mozart llegó a ser uno de los músicos más extraordinarios de todos los tiempos. Porque su música no es solo bonita y refinada, sino que siempre será emocionante, deliciosa y sorprendente. Un aspecto increíble, amiguitos, es que al ver sus obras no notamos una sola corrección. La música parece fluir de su cabeza como tomando dictado de la mismísima boca del Creador. Wolfgang Amadeus Mozart pertenece a ese selecto grupo de artistas cuya obra parece acercarse a la perfección. La vida de Mozart no siempre fue tan fácil y amable como sucedió en los años brillantes de su infancia. El próximo domingo les contaré más acerca de la vida del gran Wolfgang Amadeus Mozart. Soy Mario Iván Martínez, gracias y hasta la próxima.